...de la asaltación por la calle Marqués del Ario. 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 Yo estaba diciendo antes que una mini pasión, porque tenemos al señor azotado, en primer término ya lo hemos visto, aquí el señor exaltado, subido a la cruz, todavía vivo. Y tenemos también por la calle Marqués del Ario Marqués del Ario Marqués del Ario Marqués del Ario Marqués del Ario. Un señor muerto ya. A mi jefe. Muerto ya. Muerto ya. ¡Gracias! Música 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 Me preguntaba Juan Ignacio antes por el trono de exaltación El trono de exaltación que lo llevó Ánimas de Ciego Sí, ahí debuté yo, ahí debuté yo de Hombre de Trono y precisamente sé muy bien que tiene detalles que se relacionan con Ánimas de Ciego posiblemente se hiciera para él, pero después el estilo de Ánimas de Ciego quería que fuera más sobrio En este caso, en la cartela trasera de ese trono de exaltación hay un dibujo de una bandeja con dos ojos por lo que nos denota que estaba hecho para el señor de Ánimas de Ciego sin embargo, adoptó ese otro trono que era de Pérez Hidalgo Y volvió después otra vez al suyo, original Efectivamente